¿Se te antoja beber o comer algo? Descarga Taita en tu celular, el cual te permite afiliar el medio de pago de tu preferencia y ubica nuestros puntos de venta. Disfruta de una compra fácil y rápida solo haciendo uso de tu celular. Acércate al módulo para adquirir el producto de tu preferencia. Usa tu celular y escanea el código QR que se muestra en el módulo. Taita te da la bienvenida y el acceso para que puedas abrir el compartimiento. Escoge los productos que quieras. En la parte superior se encuentra una cámara que hace el reconocimiento de tus productos adquiridos. Nuestro sistema de detección hace el seguimiento e identifica los diferentes productos en tiempo real gracias a nuestro algoritmo de inteligencia artificial. En caso decidas cambiar de producto, puedes hacer la devolución del mismo y adquirir uno nuevo. Tu AdMobile contiene una canasta virtual de compra, el cual se sincroniza con nuestro sistema y te brinda los costos respectivos. Tu canasta virtual se actualiza en todo momento. Al momento de cerrar la puerta, aceptas la compra de los productos adquiridos y procedes con el método de pago. Disfruta y consume tu producto. Te esperamos en una próxima compra en Taita.